Hay un tema que hay que tocarlo en el día de hoy y a Fulcar se lo habíamos dicho hace unas tres o cuatro semanas a través de este programa. El país no está preparado para impartir docencia semi presencial ni presencial. El rebrote del COVID-19 en varios países del mundo ha venido por ese problema. Ya hay escuelas y liceos que tienen varias personas contagiadas de COVID-19 y los muchachos no han llegado. Tuvieron que suspender la docencia, oye bien, y mandar los profesores a impartir docencia vía virtual desde su casa. 30 en San Francisco de Macorís, en una sola escuela. Exactamente. Entonces, Fulcar, usted que estaba pensando en educación semi presencial a partir de enero o en febrero, dele para atrás la cinta que hay problema con el disco, está brincando. Lo que pasa es que la gente de educa. Ajá, están presionando. Usted está presionando. Pero usted tiene aquí una encuesta en este titular que dice Gallup, que es la encuesta que yo creo, y lo he dicho todo el tiempo, que un 70% de los hogares de la República Dominicana carecen de computadoras e internet. Yo no vi, yo no he visto todavía, y ahí está, ahí está, dice ahí de qué forma están recibiendo docencia, clase en la actualidad. Aquí veo que un 70% de los hogares están careciendo de computadoras y de internet. Entonces, ¿qué clase que estamos dando? Por televisión y por radio. No sé. Y por WhatsApp. Entonces, y los aparatos que prometimos, las tablets. La están entregando poco a poco. La computadora. Yo soy testigo de eso, la están entregando. No es que poco a poco. Oh, pero la clase comenzó. Poco a poco, José. Entonces, yo no puedo venir aquí a la mentira, es chingachín. Entonces, si hay un grupo que va a comenzar ahora y otro, el que no le han dado la computadora y la tablet, ¿cuándo va a comenzar? Ellos se encontrarán en algún punto en el futuro. No, no se van a encontrar. Porque entonces, hay uno entonces que... A esos que están apostando, a que se encuentren y equilibrarlo más adelante. No, es que no se van a poder encontrar. Porque tú me estás hablando a mí de que, ok, al hijo mío me le mandaron esta tablet. Al tuyo le mandaron esa tablet. Pero no hay internet aquí. No, no, a los vecinos de aquí no les llegó la tablet, pero tienen que coger la misma docencia que todos. Entonces, ¿en qué pie estamos parados? Se van a encontrar. Se van a encontrar. La promesa del internet. Las firmas que se hicieron. Con las prestadoras. Los acuerdos. Indotel que ibas a revisar con los servicios. ¿Y qué fue lo que pasó? Nelson Arroyo dijo que ya estaban los acuerdos. Y los equipos venían. ¿Dónde están los equipos? Junto con las 40 mil pruebas del COVID. No, no, esas pruebas llegaron. Hay muchas ahí. Hola. Y también para opinar con esto de la violencia contra la mujer. Adelante. Miren, también hay que tomar en cuenta. Y vamos a tomar el ejemplo de Franklin. Como ustedes estaban hablando al principio del programa. Miren, también la mujer debe también recogerse. Y si entiende que si no quiere a un hombre, no lo utilice, no le saque dinero, no le burle de él. Y procure terminar la cosa por la paz. Y no seguirlo utilizando. Porque muchas de estas situaciones... El chapeo, el chapeo. Exactamente. Hay que entender que muchas de estas situaciones también se originan... No, es que el hombre es un psicópata. No, hay muchas cosas que... Por ejemplo, el caso de esta joven de Pueblo Nuevo hace unos años atrás. No sé si ustedes recuerdan. ¿Cuál? El de una joven de Pueblo Nuevo que el tipo le pagó enciendo cirugía, se la pagó toda. Ay, sí. Y cuando la mujer... Ese es el caso de niquelado. Exactamente. Pero hermano, ¿usted se da cuenta cuando usted lo está enchapeando? No, el hombre enamorado. Ay, el ciego, no me diga... Que le dan agua de aquello. Embute. ¿Eh? Embute. Que le dan agua de aquello, José. Ay, muchachos. No me vengan con esa. Ay, muchachos. El hombre se amema, se aboba. Si a usted lo llaman de República Dominicana y le dicen, mándame 200 dólares que hay problema. ¿Con qué? Usted lo manda. Ay, José. Mándame 500 dólares que tengo que hacerle algo a la casa. Mándame 200 dólares que tengo que hacerle algo al carro. Y cuando usted viene no hay nada. ¿Qué le están haciendo? Chapeo bajito. ¿Usted la va a matar? No. Suéltela, que va a coger casi y se va a joder también. Ay, pero el hombre cuando se enamora, se emboba. No, hombre. Ay, sí, José. Hola. Se hace el idiota. Dígase el idiota. Ahora, para que tú, para que investigue eso, pero eso es real. Aparte de eso, hay otra cosa que te voy a informar. Es el padre de José Peralta. Ajá. Ok. Gracias, hermano. Gracias. La directora regional de educación habló con relación a eso que dijiste. ¿De qué? De los colegios que están aceptando niños de manera semipresencial. Es que no puede. Eso está prohibido. Eso está prohibido y pueden caer presos. Así mismo, señor director. Si está listo el video, colóquelo, por favor. Pueden caer presos. Pero dando clase. No, no, no. Ella, ella. Ah, ella hablando de caso. Dele, señor director. Vamos arriba. Si lo tiene por ahí, póngalo. Si no, vamos con esta llamada en lo que lo prepara, por favor. Vámonos con la llamada. Hola. De explicarte la idea, mira. Dime. Hay casos que hasta le p*** para aún la película hacérsela creer más de que sí, que lo quieren y todo esto. Y a la hora de que se acabó el fondo, mire, ahí es que salen los verdaderos colores. Hermano, cuando usted, usted. Entonces, lo que quiero decirte, José. Sí, dime. Es que debemos, aparte de atacar al hombre, si eso está muy mal, pero concientizar. Orientar las dos vías, yo te entiendo. Hay que concientizar. Las dos vías. Gracias, hermano. Lo que pasa es que eso viene desde la formación del hogar. Si usted a una niña, lo que le ha enseñado es que sentándose allí, usted bebiéndose 12 veces. Le van a dar ya 25 pesos. Y poniéndose una maldita cota porque se ve bien. Usted se puede ganar con eso, que el compañerito que está al lado, vamos a comprarle una cervecita a ellos. Vamos a comprarle una pizza. Con la muchachita está aquí con nosotros haciendo el coro. Y ahorita, vámonos. Ok. Entonces, si la mamá eso es lo que demuestra, o el papá en un colmadón, en un lugar, eso van a aprender los hijos. Hola. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Oye, David, estoy llamando hoy para felicitar a ese señor que llamó antes sobre las mujeres utilizan. Esa es la clave. Ahí es donde tienen que trabajar. ¿Tú me entiendes? Porque los hombres se hacen pendejos. Se hacen los pendejos. No es verdad que se dejan chapiar y qué sé yo, y después quieren venir a actuar. ¿Tú me entiendes? Hermano, pero es que usted se deja engañar si quiere, en algo que usted conoce, en el amor a usted lo engañan si usted quiere. Lo estúpido es. Ajá, pero no es culpable solamente a ella. En los negocios hay uno que va adelante y uno que va atrás siempre. El hombre cuando se enamora, José, olvida todo, borra. David, el hombre borra a José. David, si a ti yo te llamo y te digo, hey, ten cuidado que tú estás mandando cuarto. Sí, pero tú lo dices así, tranquilo. Pero el hombre cuando está enamorado y está haciendo un cráneo, óigame. No hay cosa que hable más que la yunta de un buey. Hay más, mejores que ese. Ajá, pero que ese no es lo mejor. Es que él no quiere los mejores, es ese. No, entonces es por eso que se mete un problema. Ese, ajá. Si eso te va a dar problemas al día y. Sí, pero es que uno no lo entiende así. Ajá, ajá. Sí, José, el hombre no lo entiende así. Hola. O sea, ese es el problema. No me vengan a mí. Si el hombre lo entendiera, no hubiera problema. Es que el hombre no lo entiende. ¿No sabe quién es el que se pone bruto en la relación? Ah, el hombre. Ajá. Si el hombre no se pone bruto, la cosa sigue bien. Ella dándoselo al chulo, los chelitos y la vainilla y la bebida y la comida. Y él es pendejo pagando. Y él ahí tranquilo. Ahora, si él se da cuenta y se panta de ahí y no se mete en problemas, todo pasa bien. No, y cuando ella se enamora en el otro lado, ahí es el problema grande. Es que ella siempre te enamora del otro lado. Y usted se da cuenta porque no lo tratan igual. Cuando cambia el trato. Ajá, ajá. ¿Por qué? Hola.